Hubo propuestas, hubo análisis de temas referidos a la toma y por lo menos lo que quedó por amplia mayoría fue la conformación de la comisión que tiene la distribución que tienen los claustros en el Consejo no sólo para analizar la temática, sino también para ver cuáles son los aspectos que tenemos que considerar en general. Recordemos que estamos citando a una asamblea universitaria que es la del punto 12 del índice O.G. en la que hacemos evaluación y análisis institucional. Es mucho más extenso que simplemente tomar posicionamiento respecto a temas sino que esto significa que los miembros de cada una de las facultades de los consejos directivos y del Consejo Superior tengan conocimiento de todo. Habitualmente un directivo maneja los temas de su directivo, acá va a estar el directivo humana quizá opinando de lo que hace ingeniería o ambas opinando de lo que hace el rectorado. Hay mucho material que tenemos que juntar y es un proceso más que rico que sabemos que teníamos pendiente, no se dieron las condiciones realmente pero hoy nos parece que es una etapa importante en la vida institucional que podamos tener una evaluación y análisis tal como estaba establecido y que nos hagamos esa rutina y esa conducta de trabajo. ¿La asamblea tiene por intención abordar algunos puntos de estos pliegos de reivindicaciones que plantearon justamente a la salida de la toma o forma parte también de inquietudes que oportunamente surgieron en los consejos directivos y otros ámbitos? No, por ahora lo que tenemos es la necesidad de recopilar información y de redactarla que es lo que se planteó y de organizarla. Va a dar mucho material, recordemos son 106 asambleístas, van a tener que conocer todo el material y obviamente se van a incorporar los aspectos que están en este pliego. Sabemos que hay muchos, como planteó el autor de la moción, el decano de la Facultad de Agronomía Veterinaria, hay muchos que ya han sido considerados. Hay temas sobre los que ya se expidió el Consejo Superior, sobre los que se expidieron consejos directivos. Ahora nos queda organizarlo, quizás sistematizarlo, pero recordemos que es esencialmente una asamblea que tiene como objetivo la evaluación y el seguimiento institucional. Los posicionamientos, nosotros por lo menos en el ámbito nuestro, hemos planteado más de una vez que son atribuciones directas del Consejo Superior. Nos parece que eso es una cosa que también hay que discutir en la asamblea. Esta es la primera asamblea después de la redacción y la aprobación de este estatuto y creo que nos va a servir para diferenciar bien cuáles son las atribuciones de la asamblea y cuáles son las atribuciones del Consejo Superior, las del rectorado, las de las facultades. Hay aspectos que no quedaron totalmente zanjados, recordemos que no tuvo un cierre muy redondo la asamblea anterior. Bueno, es una oportunidad para ir acercándonos a terminar de revisar los aspectos funcionales de la universidad.